¿Sabía usted que después de fallecer puede salvar la vida de otras personas? Sus órganos y sus tejidos pueden ser donados para que otros puedan vivir muchos años más. Súmate y déjalo conversado es la campaña constante que adelanta el gobierno del CISAR con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de donar sus órganos y tejidos una vez fallezcan. Desde 2016, cuando entró en vigencia la Ley 1805, que establece que toda persona es donante, salvo que en vida haya manifestado lo contrario, ha permitido que en el CISAR se hayan adelantado 22 rescates de órganos, beneficiando a más de 64 pacientes, con igual número de órganos trasplantados, lo cual posiciona al CISAR en materia de gestión de donación. Nosotros tenemos aquí, por decirte algo, cantidades de jóvenes que fallecen en nuestro departamento, solo por accidentalidad vial. Esto es impresionante, la accidentalidad vial, sobre todo por moto, todo este componente de moto. Según el médico Vega, quien hizo parte del grupo de profesionales que logró que en el CISAR fuera implementada la normatividad para la donación de órganos, con un buen trabajo por parte de la Secretaría de Salud del departamento, se está logrando concientizar sobre la importancia de donar. Porque salva vidas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y la Red Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, en Colombia hay una lista de 2.500 personas que están esperando un órgano o un tejido para poder seguir viviendo. En el CISAR son alrededor de 70 personas en la lista de espera. Lo que tenemos es un mundo de fallecidos, que nuestros familiares pueden participar de esto. Pese a la normatividad vigente en torno a la donación de órganos, no todo fallecido es donante, debido a que depende de los resultados de los exámenes que se le practiquen al cuerpo, del estado de los órganos y de si su muerte es cerebral o no. De serlo, todos los órganos pueden ser rescatados. En caso contrario, pueden ser rescatados solo sus tejidos. El procedimiento dura alrededor de 12 horas máximo. Cabe anotar que en vida se pueden donar algunos órganos, como es el caso de los riñones.